Ese amor llega sin esta manera Ese amor llega sin esta manera No tiene la culpa Amor de compra y venta Amor de en el pasado Ven, 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 ven Vamos a leer, vamos a leer Porque mi vida yo la prefiere vivir así Cuando leía cuando leía Porque mi vida yo la prefiere vivir así No te das perdón, ven, ven Tú eres mi vida, la fortuna del destino El destino te ha desaparado Lo mismo ya que ayer, lo mismo soy yo No te encuentro alabando Era imposible, no te encuentro de verdad Por eso un día no cuento así de nada Lo mismo ya que ayer lo pienso en ti Bamboleo, bamboleo Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bamboleo, bamboleo Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bamboleo, bamboleo Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bamboleo, bamboleo Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bamboleo, bamboleo Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bamboleo, bamboleo Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bamboleo, bamboleo, bamboleo Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bamboleo, bamboleo Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bamboleo, bamboleo, bamboleo 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 Que no me importa Que la distanza hay Ya no se pare Yo voy contándome de ti Que no me digan Ay, paraguayayay Yo voy, yo voy Cada día yo te quiero más Yo voy, yo voy Cada día yo te quiero más Yo voy, yo voy ¡Suscríbete al canal!